que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima vemos el alcance y vemos el récord allí está entonces el gran duelo que se avecina dentro de la categoría medio pesado como se está viviendo el boxeo en la argentina que es lo que percibí del fanático del boxeo aquí en nuestro país juan y ya mismo nos metemos en el combate que pidió la gente el más esperado es el mejor semi pesado de argentina es el mejor semi pesado de venezuela dos invictos dos noqueadores dos promesas mundiales son los dos número uno cara a cara como pocas veces lo viste vamos a la esquina azul allí está el tren venezolano y toda su potencia no que adora tiene 30 años y un peso exacto de 78 kilos 850 gramos récord de poder 13 peleas 13 ganadas 13 impresionantes combates con 12 nocaut a todo vapor les presentó el nocaut a las drogas al indestructible el tren del vigía venezuela venezuela el olímpico el invicto albert el tren ramírez rojo rojo demoledor les presento al hombre que arrasó literalmente con todo rival argentino que se puso enfrente hoy aquí ahora va por su soñada chance mundialista su peso 78 kilos 450 gramos y un récord demoledor 17 duelos 17 victorias 16 rivales vieron la lona urlingam buenos aires tiene el poder les presento al invicto noqueador primer round combate pactado a 12 asaltos título continental de las américas amv medio pesado y eliminatoria mundialista pasó uno de los mayores representantes del boxeo brasileño popó freitas quien alguna vez se subió al ring contra nuestro comentarista juan díaz que duelo aquel con popó si fue este muy sensacional y un gran honor compartir el cuadrilátero con popó freitas leí las instrucciones de ring ok quiero la pelea la mejor pelea de la noche una pelea limpia y buena recuerde 10 asaltos se acabaron las palabras es la hora del fondo somos boxeo de primera venezuela noqueadores grandes argentina venezuela venezolano con rincón nacional argentino está mariano carrera como uno de los referentes en el rincón de albert ramírez señoras señores a boxear pesados bomba de cabo que empieza a prender del vamos no más surdo ramírez un poco más largo de brazos diestros y el argentino de negro izquierda arriba de ramírez derecha arriba de ramírez buen combate muy bueno muy bueno muy bueno que recordemos que en este recinto le ganó al tucumano albert ramírez albert ramírez de alternativas cambiantes poquito del argentino mucho del venezolano no es larga las manos el argentino y sintió los golpes y el rigor otra derecha lo movió pateó la moto eh pateó la moto suárez no está bien suárez sintió la mano suárez quedó caminando como sobre hielo buena guardia buena guardia buena guardia buen bravo excelente abrazo gancho izquierda gancho izquierda dedicado consistente para terminar con este combate lo antes posible quiere crecer suárez lo lleva contra la zona derecha y se desmoronó suárez derecha y se desmoronó suárez va a terminar acá llegó la bomba de venezuela bomba 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 1 detonó en el casino buenos aires albert ramírez lo dejó como un papelito a suárez en el piso ganó venezuela en la pelea de los medios pesados llegó la hora de la verdad y aquí predominó la experiencia el roce amateur la liga mundial todo el bagaje técnico y a lo que nos había regalado ante el tucumano Facundo Galovar en esta oportunidad le agregó potencia albert ramírez fue contundente no dejó ningún tipo de dudas en una vuelta aquí llega el reconocimiento para el boxeador vino tinto con un gran apoyo lo dijimos en la previa con un gran respaldo de la asociación mundial de boxeo y dentro de su rincón con asesoramiento de entrenadores argentinos así se fue gestando la previa el desarrollo de albert ramírez para esta pelea tan importante para él los saludos las felicitaciones para albert ramírez que dentro del boxeo ahí va recordemos había hecho varias peleas había conseguido ocho victorias y dos derrotas ya le había ganado a varios argentinos martín a oliver a leves están a riso patrona galovar y aquí vemos la definición lo pone contra las cuerdas y empieza el respaldo ese cruzado de derecha allanó el camino y ya marcaba la tendencia de que la pelea podía ser breve guapió es cierto el argentino brian suárez pero ante cada réplica certera de ramírez el argentino pasaba a ser un boxeador endeble con escaso respaldo defensivo y con escasa fortaleza física para meterse en el intercambio el concepto de ese gran campeón mundial ligero que fue juan díaz que hoy nos ha acompañado para graficar esta breve pelea con un breve desarrollo pero con una definición explosiva por parte de venezolanos si claro este suárez salió muy fuerte desde el comenzar conectó golpes muy duros y ramírez no se pudo recuperar al revés ramírez digamos si correcto ramírez salió muy fuerte y que más podemos decir es muy explosivo como el venezolano tiene con qué para llegar a ser un gran campeón del mundo en el peso mediano y quiero explicarle al mundo que no nada más es una derrota iba invicto perder la primer pelea es como casi perder la vida uno como boxeador piensa que pierde todo el mundo se le cae encima entonces quiero que sepa la gente qué duro qué es lo que está sintiendo muy duro, muy duro bueno lo dice nada más y nada menos que un cuádruple campeón del mundo cuatro veces se consagró y nos deja esa sensación tan cruda y real de lo que está sintiendo Suárez llorando arriba de escena fallo del combate ladies and gentlemen el referee señor Guillermo Pérez Pineda completó el conteo de 10 a los 2 minutos 31 segundos del primer capítulo del combate entonces ganador por knockout efectivo y ahora nuevo campeón continental de las Américas AMB el invicto del Vigía Venezuela Albert el Tren Ramírez lo demolió en menos de un round Ramírez que arrancó certero, seguro, firme, explosivo y Bryan Suárez no pudo recuperarse había sentido la mano Bryan Suárez en el luna pan claro con duro al palacio en una pelea donde el rincón y los allegados nos dijeron que no llegó entero físicamente esa noche había sentido la mano y fíjate la decisión que tomó el venezolano para tratar de cocinar rápido la pelea esta noche a diferencia de lo que hizo con el tucumano Balobar que la fue regulando que la fue llevando a la distancia ganó claramente pero utilizó la distancia para sumar una nueva victoria acá conociendo el riesgo y el valor de la pelea salió decidido a conseguir el knockout y lo consiguió rápidamente